Las negociaciones con Irán entran en una fase decisiva. Pasado el plazo establecido para llegar a un acuerdo, se habla de progresos, pero persisten los escollos. Según el negociador iraní Abbas Araqchi, Irán se niega a llegar a un acuerdo sin un plan para eliminar las sanciones económicas impuestas al país. Las sanciones son uno de los asuntos clave. Y respecto al programa nuclear iraní, el tema de la investigación y el desarrollo es otro en el que insistimos. Este miércoles, Irán y las grandes potencias volvieron a la mesa de negociaciones y China pidió a ambas partes que se dieran. El interés por llegar a un acuerdo es grande, ya que se teme que un fracaso pueda favorecer que Estados Unidos e Israel pasen a la acción militar para impedir la carrera nuclear iraní. Israel, por su parte, expresó su desacuerdo sobre las concesiones ofrecidas a Irán para llegar a un pacto. Las concesiones ofrecidas a Irán en Lausana asegurarían un mal acuerdo y pondrían en peligro a Israel, Oriente Medio y la paz en el mundo. Con el acuerdo final, los países pretenden que Irán rebaje la escala de su programa nuclear y a cambio asegurarle al mundo que no podrá fabricar una bomba atómica.